Selena Fernández Camarena, vengo representando orgullosamente el municipio de Jesús María, pueblo bello por sus tradiciones y costumbres. Los invito principalmente a visitarnos en el mes de enero, ya que es el novenario en honor a la Sagrada Familia, puesto que ahí es representativa la fe católica por sus peregrinaciones. Además, en el Teatro del Pueblo los apapachamos con una gran variedad de música, y además por sus atractivos turísticos, lo que son las haciendas y el salto. Gracias.